de la ciudad de Honduras. Honduras arrastra la epidemia del dengue este 2020. En la primera semana del año en curso se registran más de mil casos de dengue clásico y 69 ciudadanos con dengue grave. Según las autoridades sanitarias, tres personas han fallecido y no descartan que sea por dengue. La semana número uno se registraron mil cuarenta y ocho casos de dengue, de los cuales novecientos setenta y nueve eran casos de dengue sin signos de alarma y sesenta y nueve eran casos de dengue grave. Seguimos presentando regiones como el Distrito Central, Lloro, El Paraíso, Atlántida, Choluteca, Cortés, Colón, San Pedro Sula, Olancho, Gracias a Dios, y Francisco Morazán, las once regiones donde más se están concentrando los casos de dengue. Aunque es la semana número uno, pero venimos arrastrando una epidemia, entonces tenemos que intensificar las acciones. En cuanto al dengue grave, pues hay cuatro regiones que están concentrando la ocurrencia de los sesenta y nueve, San Pedro Sula, El Paraíso, Olancho, y acá el Distrito Central. Para la semana uno se registraron tres muertes sospechosas de dengue, sospechosas, todavía no hay confirmación. Una mujer embarazada de cuarenta y tres años de San Pedro Sula y dos niños de cuatro y cinco años de la colonia en el Pedregal, aquí en el Distrito Central. La Secretaría exhorta a toda la población seguir trabajando y erradicar el virus, que ha cobrado la vida de miles de hondureños, y es por ello que este año se pretende invertir más de ciento cincuenta millones de lempiras para consumo vectorial. Inicialmente nosotros tenemos una cantidad de ciento cincuenta millones para insumos de, para el control vectorial, hay una cantidad programada entre veinte millones para la contratación de recursos humanos, en el caso de que sea necesario, esperemos que esta plata que la invertimos para, para atender, para hacerle un manejo adecuado mejor, salve su vida, porque al final, al final no se trata de cuánto recurso invertimos, se trata de salvar la vida, y aquí salvar la vida depende mucho del trabajo que usted mismo haga con su familia. Las recomendaciones son las mismas, y es necesario que usted las implemente en su casa. Puede iniciar con la eliminación sistemática de recipientes que puede convertirse en criadero de zancudos, inactivación de bebederos de animales, control ambiental, sí, limpia la basura de su barrio o colonia, elimine la maleza en cementerios, solares, baldíos, casas cerradas o desocupadas. Ante la presencia de fiebre, busque de manera inmediata el centro de salud más cercano. Utilice repelente. Recuerde que los principales factores de riesgo para evitar la enfermedad es cuidar a personas mayores de 60 años y menores de un año, así como a las mujeres en proceso de gestación. No se automedique. No consuma diclofenaco, nivuprofeno, tampoco aspirinas, haga su trabajo en casa y combatamos juntos la epidemia del dengue. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.